El Cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el beneplácito que dio el gobierno de Nicaragua al nuevo anuncio apostólico que nombró la Santa Sede es parte de la dinámica diplomática y reveló que se hizo amigo de Monseñor Valdemar cuando sirvió como consejero de la Anunciatura Apostólica hace más de 10 años. Nos alegramos por parte de la presencia de Monseñor Valdemar a quien he conocido como secretario aquí en la Anunciatura porque él estuvo acompañando a Monseñor Gobel que es un anuncio no como decía en un medio de comunicación alemán, Monseñor Gobel es un obispo francés que estuvo aquí en Nicaragua y Monseñor Valdemar que era su secretario sí que es de origen polaco. Así que nos alegramos, ahora estamos esperando que él va a ser ordenado posiblemente en el mes de marzo. Yo me comuniqué el mismo día en la mañana con él, estuvimos platicando, somos amigos porque nos conocimos desde el 2003 al 2005 mientras estuvo aquí y luego cada vez que llego a Roma siempre salimos a compartir, a tomarnos un café o algunas veces compartimos a cenar. Tal de que yo voy a estar en Roma invitado por la Comisión para América Latina de la cual soy miembro a una reunión entre el 6 y el 10 y en la plática que tuvimos quedamos de acuerdo que nos íbamos a encontrar posiblemente el día 7 de marzo que es mi cumpleaños y posiblemente vamos a cenar juntos así vamos a cenar mi cumpleaños y también la misión que el Santo Padre le está comentando a Nicaragua. El Cardenal Brenes se reunirá con el nuevo anuncio apostólico para Nicaragua en la primera semana de marzo. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.